pues sí aquí lo tenemos el famosísimo pixel fold el último intento de google por redefinir el mundo de los smartphones con su diseño plegable la verdad es que parece un artefacto venido del futuro pero es realmente el avance tecnológico que todos estábamos esperando o es un gadget más con un precio súper inflado en este review les quiero platicar mi experiencia de alrededor de un mes utilizando en el día a día este celular quiero platicar de lo que me gustó lo que no me gustó y por qué a partir de el día de hoy va a dejar de ser mi celular vamos a empezar por decir que tener este celular en la mano la verdad es que es una experiencia hermosa en realidad es pesado se siente súper premium es un celular que la verdad es que te sientes como que algo hiciste bien en la vida por otro lado el multitasking se hace una realidad la verdad es que si estuve constantemente utilizando la división de la pantalla y poniendo una aplicación de un lado y del otro otra aplicación sobre todo a la hora de ver por ejemplo vídeos de youtube mientras puedo checar correo o también puedes tener la aplicación de google fotos y hacer drag and drop es decir arrastrar una imagen a un correo oa un mensaje de whatsapp para poderlo enviar lo cual es algo bastante útil porque es algo que no puedes hacer simplemente con otros celulares y a mí me gustó muchísimo el hecho de que puedas enseñar fotos a tu mamá oa quien quieras en una resolución enorme como si estuviera usando una tablet la verdad es que también es una experiencia increíble otra experiencia muy buena es cuando utilizas google maps porque puedes ver obviamente en un mapa mucho más grande que en cualquier celular todo el terreno ves los detalles ves cosas que no veías tal vez o que tienes que hacer mucho zoom entonces también disfruté mucho utilizando lo para google maps y otra aplicación que me di cuenta que empecé a usar más es udemy o sea es decir si quieres estudiar un curso pues este es un buen lugar porque en primera pues tiene la pantalla ideal para eso y aparte siempre lo traes no entonces normalmente en tu día a día no cargas una tablet no ni cargas tu kindle entonces el hecho de poder tener un lector de kindle dentro de esta pantalla y también poder correr udemy en una pantalla que hace muy consumible el curso me ha servido muchísimo para motivarme a leer más y también para poder tomar más cursos a donde quiera que voy en lo que espero en una fila en el banco etcétera entonces eso me pareció increíble tener android puro la versión sin ser modificada por la capa de samsung o la capa de motorola o la capa de cualquier otro proveedor de celulares la verdad es que es algo es una experiencia que se disfruta bastante y bueno el performance de tener android puro es para los que nunca han tenido un pixel es similar a lo que hace iphone iphone hace su propio software hacen su hardware y entonces pues lo sincronizan mucho mejor trabaja de una manera mucho más fluida recordemos que si es en la misma persona o la misma compañía la que hace el hardware y el software pues va a correr mucho mejor y eso es lo que sucede con estos dispositivos de pixel no los mismos personas de google que hacen el sistema operativo de android pues también son los que desarrollaron el celular había algunas quejas sobre la batería de este celular la verdad es que a mí sí me dio para terminar todos mis días incluso consumiendo algo de youtube no soy gamer la verdad es que no juego jueguitos en el celular pero si lo consumo muchísimo si lo utilizo muchísimo y si dependía también bastante de que tanto abriera el celular durante el día o que tanto utilizar la pantalla exterior lo que me duraba la pila sin embargo en todas las ocasiones terminé el día tal vez con un 10 o 15 por ciento estoy hablando de que a las 9 10 de la noche ya tenía este 10 por ciento lo cual no me parece nada mal en mi experiencia tiene una mejor cámara este celular que el samsung fall 4 que también lo tuve de ahí vengo de hecho y no me gustó mucho la cámara la fotografía que tiene me parece que el hecho de que lo difuminen debajo de la pantalla afecta notablemente la calidad de las cámaras y este celular justamente sacrifica los marcos amplios por tener la cámara fuera de las pantallas lo cual me parece una buena decisión este tema de las cámaras entre el pixel pro y el fold o algún samsung como el s 23 ultra o el s 23 plus etcétera creo que tiene más que ver ya con preferencias de cada uno porque siendo totalmente honestos si lo que tú estás buscando es una cámara que muestre la realidad tal cual como está es decir si el día está nublado que se vea gris el cielo y que la playa no se ve tan padre este es tu celular este es o el pixel 7 pro son las mejores cámaras al menos para mí porque retratan de manera más correcta o más fidedigna la realidad si lo que estás buscando es un celular cuya cámara tome la foto del mar y salga más azul más llamativo más instagram y hable por decirle alguna manera entonces los samsung y también los iphone son mucha mejor opción otra característica que me gustó del pixel fold es que puedes acostar el celular y tomar fotos a veces no traes un tripié y quieres tomarte una foto en grupo una selfie con mucha gente y tienes que dejar el celular ahí para tomarte la foto pues por su naturaleza o por su diseño puedes simplemente poner el celular en la mesa doblarlo e incluso tener un preview de lo que vas a tomar lo cual me parece excelente otra ventaja de este diseño es que puedes en algún momento tomarte una selfie con la cámara principal recordemos que nuestros celulares traen varias cámaras y normalmente la que tiene más potencia o más nitidez no es con la que nos tomamos las selfies en este caso si se va a poder porque abres el celular y tienes una previsualización en la parte donde iría el exterior del celular y esto hace posible que puedas tomarte una selfie con la resolución más fuerte de tu celular lo cual es una ventaja bastante buena en cuanto a las cosas que no me gustaron la verdad es que hay muchas la primera es que para abrir el celular realmente a veces se me hace complicado a veces me tardaba no sé si porque yo esté ya medio viejito o medio puños o qué pero la verdad es que creo que la posición de los botones no ayuda de donde quieres tomar el celular normalmente de la parte del medio resulta que ahí hay un botón entonces pues si se fijan la verdad es que tratas de agarrarlo aquí pero pues no puedes agarrarlo de los botones entonces tienes que abrirlo como de la parte de abajo entonces se hace un poquito más más complicado entonces creo que no les costaba nada poner los botones en la parte de arriba cuando compras el celular viene con el pixel watch y la verdad es que esta cosa es una la verdad es que a mí no me gustó nada no no quiero hablar mal de nadie bueno de nada más bien pero este smartwatch pues deja muchísimo que desear a mí me parece que está muy chiquita la pantalla me parece que pues el diseño es muy conservador por decirlo menos no no deja nada creo que lo utilicé como dos días para ver si medía mis ronquidos que era como algo que había leído que hacía y fuera de eso pues ya me lo quité y no lo volví a usar jamás entonces al final te venden el paquete del pixel con el watch regalado al menos en preventa si estaba y pues estás esperando que el reloj esté padre y no me gustó que de inicio me puse el reloj y no me gustó nada no otra otro detalle o otro tema que también estuvo muy lamentable fue la funda la funda con la que vienen los los píxeles es hicieron como una colaboración con este case mate se llama pero vean lo ridículo de esta funda o sea es es algo que realmente hace que tu celular deje de ser tu celular bonito y elegante para convertirse en una cosa este plástica muy gruesa entonces si se fijan vean como como te engruesa el celular entonces pues obviamente esto esto no es una buena experiencia a mí no me gustó en lo más mínimo a mí se me hizo que el celular te lo dejaba este muy muy grande incluso como que se oye como que truena a la hora de abrirlo se fijan hoy se me hizo muy malo se me hizo muy malo este tema de la funda que venía que aparte costó como 40 dólares 45 dólares entonces pues no entonces desde que fui abriendo el celular con este tema de el smart watch que no me gustó después la funda que no me gustó empecé a tener una experiencia que ya no me estaba pintando bien claro cuando abres el celular y lo tocas por primera vez está muy bonito pero este estos dos habitamentos no me gustaron nada otra cosa que no me gustó mucho es el reconocimiento facial no porque no funcione de manera rápida ni nada de hecho funciona excelente cuando el celular lo estás utilizando cerrado no sé si sea adrede o si sea normal pero en mi experiencia cuando yo abro el celular y lo volteo a ver debería desbloquearse así como se desbloquea cuando lo veo si está cerrado también debería ser lo mismito cuando está abierto entonces eso fue algo que no me gustó nada y pues bueno también estuve batallando con esto no otro tema fue la pantalla de fuera la verdad es que es algo un poco extraño pero esta pantalla está muy buena y entonces vas a decir Héctor pero pues entonces cuál es el problema el problema es que yo vendí mi fall 4 porque no me gustaba lo delgado de la pantalla de afuera casi nunca la utilizaba de hecho no la usaba nunca por el mismo form factor no o sea por el mismo ratio no sé cómo decirle por la misma forma que tenía tan delgada y a la hora que compré este pixel la pantalla de afuera resulta que es muy buena entonces lo que me pasó como usuario digo puede ser una tontería y tal vez por tal vez alguien le pasó también es que de repente me encuentro utilizando la pantalla de afuera o sea el celular así tal cual el 80 por ciento del tiempo y entonces cuando me doy cuenta como que me da coraje porque digo oye pagué una lana por celular para estar utilizando lo abierto pero resulta que tienes una muy buena experiencia con el celular cerrado y empiezas a utilizar la pantalla de afuera el motivante para mí generalmente para abrir la pantalla y usarlo por dentro de manera como de tablet fue siempre youtube o el kindle o utilizar o ver udemy cuando abres el celular y ves youtube tienes esos marcos grandotes porque el aspecto en el que hacen los vídeos es mucho más horizontal más como cine entonces te quedan dos bloques arriba y abajo negros entonces no puedes aprovechar toda la pantalla y si le haces zoom pues obviamente te pierdes de gran parte de el contenido del vídeo entonces eso no me gustó no sé no tengo una solución a cómo lo arreglaría o sea no estoy diciendo que la pantalla de afuera tenga que ser mala como la del fold sino más bien que todo lo de adentro tendría que ser mucho mejor para que te motivara a usar el celular por dentro abierto el 90 por ciento de las ocasiones a qué me refiero a que hay aplicaciones que se ven mejor con la pantalla cerrada que abierta porque pues porque los diseñadores o los creadores de aplicaciones pues todavía no se adaptan o adaptan sus aplicaciones a un formato grande de pantalla como para tablet entonces pues muchas de las aplicaciones como tiktok instagram etcétera se veían muy chiquitas ahí adentro de la pantalla abierta lo cual hace que pues no quieras utilizarlas de esa manera otra característica de este celular por el que lo vendo es porque pesa mucho héctor pero que tiene que pese pues te ves ahí no te ves ahí ligerito como para que no puedas cargarlo estoy de acuerdo el problema es que después de 15 minutos o 20 minutos estar viendo un vídeo de youtube si hace la diferencia un celular que pesa como este contra uno que no pesa es como una de esas cosas que no te das cuenta que son importantes hasta que lo vives si vives en una ciudad como guadalajara por ejemplo pues nunca te das cuenta que el clima es algo hermoso aquí cuando te vas a vivir a otros lugares en donde el invierno dura 45 meses y estás a menos 15 grados obviamente dices a sabes que el clima si es un factor de donde quiero vivir pero pues si toda tu vida has tenido celulares que no pesan o que pesan lo normal pues dices no me importa mucho el peso para mí es algo x sí pero cuando tienes un celular como este que pesa mucho y te cansas realmente de los dedos de estar soportándolo al momento de estar consumiendo contenido ahí hace una diferencia otra de las cosas que no me gustó es que él no sé cómo llamarle pero al doblez de la parte de en medio es muy notorio es muy o sea tú pasas el dedo y se siente bastante el doblez lo cual a mí no me parece que debe de ser así se me hace que el celular se ve como barato como que mal hecho porque se ve mucho el doblez de la parte de en medio tal vez aquí en el vídeo no se logra apreciar pero bueno lo que se logra apreciar es que no está totalmente derecho lo cual también me llamó muchísimo la atención o sea es algo que no está padre no o sea compras un celular y no está no está derecho o sea tienes que podrías forzar un poquito pero la verdad es que no quiero aquí una tragedia entonces pues no está derecho el celular o sea no 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 cierra no abre totalmente no tiene como uno o dos grados de separación tal vez si lo forza un poco si si se abre bien pero pues no quiere estar forzando un celular tan caro no entonces pues esa fue otra cosa que no me gustó creo que foldo ha hecho mucho mejor incluso opo no esta parte de en medio creo que aquí se ve mejor esta partecita de en medio no ahí se ve la doblez se siente cada vez que tú trabajas con el celular o cada vez que haces un slide pues la verdad es que se siente ahí ese doblez y no me gusta no no me gustó esperaba mucho más de esta parte del diseño otro tema seguimos con los píxeles batallando con este tipo de celulares batallando con el vídeo yo esperaba que por el precio también el vídeo que tomarás con este celular fuera increíble y está muy lejos de lo que es un iphone en este momento entonces pues a un creador de contenido pues la verdad es que no te sirve mucho un celular que no tenga la mejor resolución la mejor cámara en cuanto a vídeo y pues bueno ese fue otro factor por el cual éste se va el día de hoy hace rato comentaba que las cámaras del pixel fold son muy buenas y si son muy buenas sin embargo no me gusta que sean mejores las del pixel 7 pro en cuanto a hardware y en cuanto a la nitidez con la que tomas las imágenes yo tuve un pixel 7 pro y tomaba mejores fotos que este celular lo cual me parece injusto por el precio de este celular debería de tener las mejores cámaras del planeta y no las tiene los marcos que tiene el celular es otro punto en contra la verdad es que son marcos bastante grandes si se fijan son diferentes incluso los de arriba que los de los lados lo cual tampoco visualmente es muy agradable creo que estos marcos entiendo el por qué lo hicieron entiendo que tenga que ver con que pusieron la cámara aquí en la esquina pero creo que pudieron haber encontrado alguna otra solución o al menos hacer los uniformes creo que eso es lo que más me mueve o no me gusta claro después de un tiempo de estarlo usando pues ya te acostumbras pero de arranque la experiencia de inicial de abrir el celular y ver ese marco tan enorme te sientes en 1990 otro tema en donde me quedo debiendo este pixel fold es en el tema de la customización a qué me refiero al abrir el celular no puedes modificar algo de adentro del celular abierto que no se modifica afuera es como un clon la pantalla es como un espejo entonces pues estamos hablando de android aquí no estamos hablando de que esta es una de las ventajas o de las mayores diferenciadores contra un iphone que tú puedes modificar totalmente el contenido visual de tu página de entrada por así decirlo entonces pues el hecho de que lo que tienes afuera lo tienes adentro a fuerzas no me gusta no me gusta porque es una pantalla muy diferente la de afuera que la de adentro y tener lo mismo significa pues que estás desperdiciando muchísimo espacio al abrir el celular y no poder tener lo que tú quieras una de las ventajas que comenté hace un momento era que podías tomar fotos con la parte de afuera o sea con las cámaras más fuertes que tiene el celular estas de acá porque abres el celular y puedes tomarte una selfie y usar esta pantalla como como el previsualizador lo cual te da la oportunidad de tomar fotos o vídeo con la cámara principal a mayor resolución recordemos que de las cinco cámaras pues obviamente acá están las buenas no las de adentro pues no son tan buenas el tema es la experiencia como lo hicieron es bien complicado ya me ha pasado varias veces que estoy ahí queriendo presumir una selfie con algunos amigos y no es tan sencillo hacer ese cambio o ese switch para que el contenido se previsualice aquí antes de tomar la foto entonces ya van varias veces que hice el ridículo ahí tratando de sacar la cámara y no pues ahorita la voy a tomar no se preocupen y a la hora que quieres hacer el cambio supuestamente no sé no sé cómo explicarlo pero la verdad es que no ha sido la mejor experiencia hacer esto no me gustó no me gustó de qué manera manejan ese tema de la foto con la cámara principal porque tienes que picarle un botón luego como están los botones ordenados se te bloquea el teléfono a veces y en otras ocasiones tomas la foto sin querer y no me gustó bueno pues para este momento espero que ya hayas tomado como tu decisión de compra si te sirve si te gusta o no el celular yo en realidad esperaba mucho más es un celular muy bonito muy elegante la pantalla sirve para ciertas cosas de manera excelente pero todavía no estamos ahí creo que es una buena versión de pixel fold inicial de google pero creo que una segunda versión va a ser mucho mejor o tal vez una tercera iteración va a ser con la que tal vez querramos quedarnos no son mil ochocientos dólares que la verdad es que ya están a la altura de uno de los iphones no el iphone 14 pro max me parece que ya podrías comprarlo por ese precio tal vez un poquito menos un poquito más pero pues si vale la pena preguntarse si quieres este tipo de experiencia recordemos que estás comprando cinco cámaras con este celular y estás comprando tres pantallas a diferencia de comprar un iphone en donde estás comprando creo que tres cámaras y una sola pantalla entonces en realidad el precio no está tan mal para lo que estás comprando yo creo que lo principal como en cualquier decisión de compra de cualquier gadget o celular es que pienses para qué vas a utilizar el celular y en base a eso puedas ser tu mejor elección según lo que veo en mis números aquí de youtube al parecer más del 80% de las personas que ven estos videos no están suscritos al canal te pido por favor que te suscribas aquí debajo donde dice suscribirte pongas la campanita también para que te llegue una notificación cada que suba videos te agradezco mucho si le das un like apoyas mucho mi proyecto gracias y nos vemos en el próximo video y